¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe y no llores Y ya ves perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que bien mejor Estoy ocupando tu cama Ay, chiquitita Cómo la quiero Y dice que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama No me voy a ir de tu casa No me voy a ir de tu casa Neto, neto Un re mayor, re mayor, re mayor Que parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Niña supérame que no te arda estar sin mí Y que no te arda estar sin ti Y que no se�an así Me dieron ganas Hastazentar al mío Yeah Supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz Sin ti Deberías hacerlo Tú también Esta historia se borró Y no pienso Escribirla otra vez Y ya Supérame Y deja hablar mal De mí Tienes que saber Perder Igualito que sabes Mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves A entrar aquí Ya Supérame Que no te arda Estar sin mí Se acabó Tu maldito alcohol Ay Escuela A ver Pa' que sirve A ver Vámonos muchachos Covare Ay pa' que vean que es en vivo Ay Otra vez Que rompemos Ya me sé Ya me sé De memoria El final Porque siempre Volvemos Otra vez Son los celos El culpable De que tú y yo Nos alejemos Otra vez A lo mismo Otra vez El tequila Ya quiere Volverse Mi amigo Ya me dueles En el pecho Si yo sufro Tú sufres El doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío También le envía Saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé Los besos Que yo a ti Te daba A ver Si es cierto Que mi amor Te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca Vas a superar Lo que yo Te hago En la cama Y es pa' que te acuerdes Mamacita Ahí te voy Chiquitita Batallosa Jajokindus Jajokindus Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme y eso te lo juro Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor no te hace falta Cuando me llames y entomara a las tres de la mañana Dile a tu orgullo que nunca vas a superar De los que yo te hago en la cama No pierdas tiempo Haciendo casting para encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que nomás vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben No más conmigo te miraban aquella sonrisa Por el de los que siguen de mí no más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy yo Es solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fuiste hoy Y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy yo Arriba a las tóxicas Bueno mi copacarín Espero pa' que se canse ¡Cuida! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombres Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por favor Un pa' firme Así suena mi compa Karine León Y dábatelo bien Mamacita Mierva mala Nunca muere bien Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombres Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karen León y Grupo Firme Ahí nomás A las cocas Y puro Grupo Firme Oiga La mejor manera de decirte quiero Todo de una forma hermosa Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Es poder cantarte Música romántica Y nomás Con música Llenarte de besos Que con música romántica Se engrandece Se engrandece El amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Coración que me desgarra Coración para dos Que de verdad se aman Música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música romántica Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Y se llena de ternura Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Si han escuchado una canción ¿Qué dice? Y tú Ay, si se la sabe Esta noche la cantamos Con nuestros amigos Los Elegantes de Jerez Y ahí te va mi amor Y a tu palabra Y yo a saliante Arriba México señores Y ahí te va mi amor Necesito Necesito dosis diaria De tu dulce pelo Llena con tu miel Y ahí te va mi amor 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 Los Elegantes de Jerez Los Elegantes Y ahí te va mi amor 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 El grito para los Elegantes Se fue la pantera Y ahí te va mi amor Y ahí te va mi amor Cachorroso Y ahí te va mi amor 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 El mundo es caro, pero incluye viaje grande viejo Puro recluta Por la misma ruta, con los firros viejos Arriba Tijuana y México Fue lluvia de balas Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentra en Jardines de Lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato de él Papi sé que me escuchas, soy tu bebé Cuarenta balas no era nada Para el miedo que le cargaba Vivió la vida a su modo Así le gustó Un día antes de su muerte Fresté con su cumpleaños Si me fui sin avisar Se fue la pantera Se fue la pantera Se va Puro music with IP Ahí nomás Tres, dos, uno Echale mi compa Edwin Puro grupo firme viejo Y échale en el cero Usted también viejo Tequila le va a hacer Tequila le va a hacer La copa La losita padre La losita Ya lo tomo Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas De besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tu que encuentres otro igual Eso si ve estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vaya Así suena mi compa Lenny Ramírez Y puro grupo firme viejo Ay chiquitita Ya no la quiero Salud Salud viejo Dijo el enfermo Cuando En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tu que encuentres otro igual Eso si va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues toma esa esta viejo Ahí la va con Pizel Compate Puro Music Pido el récord Arriba México Tómela mi viejo Tómela mi viejo Pideme si quieres Que no me equivoque Pideme los días De cada semana Pideme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pideme la luna Para ir por ella O tal vez prefiera La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvidé de ti Pideme el regalo Lo más caro más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Pideme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvidé de ti Que yo me olvidé de ti Solo para que te quede claro Mi amor Por el grupo Pideme Pideme si quieres Que no me equivoque Pideme los días De cada semana Pideme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pideme la luna Para ir por ella O tal vez prefiera La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvidé de ti Pideme el regalo Lo más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Pideme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Cosas imposibles Que yo me olvidé de ti Que yo me olvidé de ti Cómo me olvidé de ti Y somos un grupo firme para toda nuestra gente Y somos music Sabrosito, sabrosito Me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Y que alguien mejor está ocupando tu cama Gracias por ver el video 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 Un re mayor, re mayor ¿Qué parte no entiendes? Cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro Hacerlo tú también Tú no vuelves La N o la O Me borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya Se acabó Se acabó Se acabó Y ya Otra vez El tequila Vas a buscar Vas a buscar Vas a buscarme Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor Te hace falta Te hace falta Cuando me llames bien tomada A las 3 de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca va a superar Lo que yo te acuerda Lo que yo te acuerda Jamás Y eso es pa' que te acuerdes mamacita Ahí te voy chiquitita batallosa Jajujitos 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 Que el mío Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor No te hace falta Cuando me llames Cuando me llames bien tomada A las 3 de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca va a superar Lo que yo te acuerda En la cama No pierdas tiempo Haciendo casting Para encontrar alguien que me reemplace Porque te advierto Porque te advierto que no más vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte No ha corrido nadie Todos lo saben No más conmigo te miraban aquella sonrisa Por el de los que siguen de mi No más van a dar risa Y créeme Y créeme que aunque lo parezca No es que te maldiga Solo que Te di amor Del bueno Y te lo di hasta Pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello De calidad En que cabeza Acabe Que de mi te has de olvidar Si fui Y soy Y voy a ser siempre En tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo se quedó Recuerda Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Música 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 Y en el más alto Ahí estoy yo Arriba las tóxicas Bueno mi copa cari Espero pa' que se canse Cuide Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te llamaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombra Que cada que me nombra sea Pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Si le pasó hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la grande echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por favor Pa' firme Así suena mi compa Karine León Y dábatelo bien Mamacita Mierva mala Nunca muere viejo Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El inlumbrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombra sea Pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Que me mate Su compa Karen León y Grupo Firme Ahí nomás Pa' las cocas Y puro Grupo Firme Oiga Ay ama Uuuu Como duele La mejor manera De decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte Y llenarte de besos Y llenarte de besos La mejor manera De decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Es poder cantarte Música romántica Y nomás Con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Coración para dos Que de verdad Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura El alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Oración para dos Que de verdad Y de verdad Y puro grupo firme Oiga Ay amor ¡Uh! Si han escuchado una canción que dice Tú Uy, si se la sabe Esta noche la cantamos Con nuestros amigos Los Elegantes de Jerez Y ahí te va mi amor Y a palabras de Y yo a saliarte ¡Arriba México, señores! Las piezas abiertas Tú merendezas, háganmelo ahora Eres más de lo que espero Si nuestros ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis diaria de tu dulce pelo Llena con tu miel aversos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animabas a ver que al espejo entenderías ¿Por qué diablos eres tu universo? ¡Se la sabe! Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Yo hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú ¡Y arriba las mujeres! ¿Dónde están las mujeres de mi zona? ¡Los elegantes! ¡Tánqueres! ¡Y por los grupos! ¡Y arriba México, señores! La música es para compartir No para competir, familia ¡Que te sale de rica! Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo todos los instantes Tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Yo hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Quiero que sepas, Edwin Que estás Haciendo la realidad de un sueño Para eso somos los amigos, mi rica Y por los grupos firmes ¡Arriba México, señores! ¡El grito para los elegantes! ¡Vámonos, muchachos! ¡Chau! ¡Cobare! ¡Ay, pa' que vean que es en vivo! ¡Ay! ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! Otra vez que rompemos Ya me desee de memoria el final Porque siempre volvemos Otra vez son los celos El culpable de que tú y yo Nos alejemos Otra vez A lo mismo Otra vez el tequila Ya quiere volverse Mi amigo Ya me duele En el pecho Si yo sufro Tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! Que el mío También le envía Saludos Vas a buscarme Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor Te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca Va a superar Lo que yo te acuerda Jamás Y eso es pa' que te acuerdes Mamacita Ahí te va Chiquitita Batallosa ¡Ay, chiquititos! Dile a tu orgullo Que el mío También le envía Saludos Vas a buscarme Y eso Te lo juro Vendrás de nuevo A decirme Que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Y en tu mara A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca Va a superar Lo que yo te hago Tu en la cama Te doy En tu entre En tu Tavo Tavo Dile a tu Tavo Tavo era Saludo Ant Tavo